Esta pareja que cayó de una moto y fue arrastrada por la corriente, libró el poder de la naturaleza tras una fuerte lluvia registrada en San Luis Potosí, gracias a los gritos de los espectadores, no fue aplastada por un camión. Al igual que ellos, al menos una decena de personas quedaron atrapadas en avenidas que se convirtieron en ríos. Centros comerciales, escuelas, hospitales, oficinas públicas y viviendas sufrieron inundaciones. Cada año la población resiente las consecuencias de vialidades construidas sobre antiguos ríos, que buscan recuperar el terreno arrebatado por la ciudad, aunque la población culpa a las autoridades de no establecer programas que eliminen el riesgo. A pesar de la caída de varias bardas perimetrales, y la increíble fuerza de la corriente, no se registran daños mayores a la población. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Sin Juan.